La gobernación del Atlántico puso al servicio de la comunidad el nuevo Centro Regional de Educación Superior Ceres del Uruaco. Este centro beneficiará a jóvenes de este municipio y sus corregimientos. Asimismo, será posible el acceso para los jóvenes bachilleres de municipios circunvecinos como Repelón y Piojo. Ya comenzó a operar en el municipio del Uruaco el Centro Regional de Educación Superior Ceres, con el cual la Administración Departamental llevará programas técnicos, profesionales y tecnológicos a los jóvenes de esta zona del Atlántico. En línea con las políticas gubernamentales del Ministerio de Educación Nacional, en respuesta al Plan de Desarrollo del Atlántico y las políticas institucionales en materia de regionalización de la educación superior, se dio apertura a este centro satélite operado por el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, ICSA, en alianza con entes gubernamentales, sector productivo e instituciones de educación superior. Con el Ceres del Uruaco buscamos beneficiar a jóvenes del municipio de Piojo, del municipio de Repelón, de Uciacurí y de algunos corregimientos de Sabana Larga, como el caso de Molineros e Isabel López. Esta de verdad es una estrategia a través de la cual el gobierno departamental tiene que buscar recursos para subsidiar la matrícula de estos jóvenes. Ya se les ha acercado la universidad o la institución de educación superior a los jóvenes. Ahora hay que facilitarles que estas instituciones de educación superior tengan los recursos para la sostenibilidad de este proyecto. Para el desarrollo de este se requiere una inversión de recursos aportados por el Ministerio de Educación Nacional, el municipio del Uruaco y el departamento, representado en infraestructura física, tecnológica, dotación y capital. Este es el sexto Ceres que se pone en funcionamiento en el departamento del Atlántico, el Ceres Satélite del Uruaco, que atiende a estudiantes del municipio del Uruaco, Repelón y Piojo. Arrancamos con programas a nivel técnico y tecnológico en el área administrativa, procesos empresariales, en el área de sistemas, en el área de informática. Igualmente, alineado a estas políticas, otras instituciones de educación superior, como la Universidad del Atlántico, la Universidad Simón Bolívar y Tecnar, también tendrán oferta en este Ceres. El Ceres tiene capacidad para atender a cerca de 450 jóvenes y cuenta con una sala de informática de 36 equipos de cómputo, una sala de bilingüismo con 24 equipos, con licencias y software legalizados y tres aulas de clases. El alcalde del Uruaco, Mufit Juan Hanna, expresó su agradecimiento al colocar una sede a disposición del Ceres y visionar un futuro diferente para los jóvenes del Uruaco. Pero sinceramente, feliz de que nuestros muchachos, después de terminar el bachillerato, no solamente tengan como camino irse para la carretera a vender arepas con huevo, porque sinceramente nuestros bachilleros solamente se dedican a eso y a unos pocos, por su capacidad adquisitiva, pueden viajar a Barranquilla a estudiar. Ya hoy no podemos hablar de esas barreras económicas para acceder a la educación superior en el municipio. ¡Gracias!